Dios te bendiga, esta es la majestad Yomanda Sala. Hoy día en la iglesia lo que es materialismo. Mira, esta iglesia, mira ese carro que tienen ahí. Pueden tener tu carro, pero esta gente está materialista. Y después lo tienen en el sidewalk, donde tú no puedes tener los carros. Mira, no hay vergüenza, ni como dice por ahí, privacy, ni nada de eso. Sí. Mira el letrero de esta iglesia, una catedral grande, donde tú oyes cantando. Y sucesivamente, es una iglesia bien grande. Donde tú vienes, dicen ellos que la van a glorificar el nombre de Dios, pero ellos también materializan. Esta es la iglesia, Ray Bible Temple, en Brooklyn, es esto, sí. Mira que iglesia grandota, wow, ¿verdad? Esto era una, antes tú eras como un teatro. Hoy día, era un teatro, mira, porque mira el signo ahí. Y hoy es una iglesia bien grandota, la gente aquí. Tú oyes a la gente cantando. Oye, 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 oye. Oye, es una iglesia ahora bautista. Están celebrando el día de resurrección. Oye, eso es en esa iglesia. Están celebrando ese día. Una iglesia grandota, wow, terrible. Y tú ves, tienen los carros en la acera. Sí, porque ellos no, ellos no respetan, ni la ponen ahí. Mira, tú te entras por aquí, por aquí la ves, de la entrada de la iglesia. Oye, tú entras, tú ves entrando a mí. Si estoy frente de ella, porque yo entro a esas iglesias bautistas, grandes. Que ustedes dicen que yo no vi a iglesias grandes. Sí, yo vi a iglesias grandes. Pero no me las doy, te pompa. Y predico en ellas y todo. La ves, mira, te les estoy enseñando para los que no saben. Y para los que están en Puerto Rico y todos los estados. Estas son las iglesias que yo voy. Dios te bendiga mucho. Si tú viste a la iglesia, te viena a saber. Un día de resurrección. Hoy, que resucita Jesucristo. ¿Verdad que sí? Dios te bendiga mucho.